Leila Pinar es atrapada mientras secuestraba a Elif. Al regresar a prisión, Leila es condenada a régimen de aislamiento. Por otro lado, Deduclú, que está a cargo del dormitorio, castiga a los niños del dormitorio por culpa de Elif y Bellas. Todos se oponen a Elif y Bellas. Elif, que se encuentra en una situación difícil, pide ayuda a los niños para solucionar el problema de Whistle. Con el apoyo de Elif, los niños del dormitorio se rebelan contra Deduclú bajo el liderazgo de Elif y Bellas. Kursat intenta mantener unida a su familia para poder reunirse con su hija. Le dice a Ipek que se arrepiente de haberle engañado a Pinar. Kanan, que está empezando a perder el control en casa, escucha esto. Yusuf quiere casarse con Leila mientras está en prisión. Zayan, que sucumbió a sus sentimientos por su hijo, tiene otros planes para Leila. Leila intenta desesperadamente cavar tumbas y salvar a Yusuf. Después de un tiempo, no puede soportar la tristeza y el cansancio que siente y se desmaya. Oflas llega a Leila antes que los hombres de Zayan y se lleva a la joven. Aras le dice a Zayan que es su hijo. Cuando Zayan no cree en esta confesión, ordena a sus hombres que traigan a Leila para interrogarla. Whistle sigue convirtiendo el dormitorio en un infierno para los niños. Llega a un acuerdo con alguien para ganar dinero con los niños que elija haciéndolos mendigar en las calles secundarias de Taksim por la noche. Pero las cosas no salen como él quería. Elif y Bellas encuentran la oportunidad de escapar del lugar donde los obligaron a mendigar. Nalan acompaña a la delegación que va a inspeccionar el dormitorio. Kursat, Kanan e Ipek también están en el dormitorio durante la inspección. Cuando Deduclus se entera de que habrá una inspección, devuelve el dormitorio a su estado original y advierte estrictamente a los niños que no abran la boca. Es una prueba difícil para Deduclus cuando Elif y Bellas no están en el dormitorio cuando llega la delegación. Kursat se entera de que Leila, que ya no podía soportar la nostalgia de su hija en prisión, escapó y adivina el plan de Leila. Va al dormitorio y habla con el director sobre cómo aumentar la seguridad. Mientras tanto, ¿qué hará Kursat ante la increíble oferta de Zayan de reunirse con su hija lo antes posible? La madre de Leila, Zayan, a quien creía muerta, regresa años después. Hiere a Kanan y le echa la culpa a Leila. Leila, que se volvió loca al ver sus manos esposadas en el hospital, no recuerda la noche del incidente debido a su enfermedad. Leila, que es enviada a prisión, está devastada. Nalan le pide a Yusuf que busque y traiga a Elif para que Leila pueda recuperar el sentido. Kursat deja Kanan y se muda a un hotel con Elif. Kursat olvida que está con Elif y se entrega al alcohol. Cuando Elif ve a su padre inconsciente en el suelo, cree que está muerto y pone el hotel en pie, al ver que Kursat no puede soportar el alcohol y pone en peligro la vida de Elif. Ipek intenta que Elif se quede con Leila, pero Leila está en prisión y Elif es entregada a los servicios sociales por decisión judicial. Con la intervención de Zayan, Elif es enviada a un lugar en malas condiciones. A Leila le esperan tiempos difíciles en prisión y a Elif en el orfanato. Yusuf decide secuestrar a Leila y Elif, pero no puede tener en cuenta el traicionero plan de Zayan. Leila, que nunca se da por vencida con su hija, esta vez secuestra a Elif. Leila Pinar, que quiere hacerse con la custodia de su hija, queda devastada cuando Elif quiere quedarse con su padre. Leila ya no tiene fuerzas para soportarlo más y le dice a Yusuf que ella es Pinar. Yusuf se sorprende. Deja a Leila y va con su madre. Leila, que nunca se da por vencida con su hija, esta vez secuestra a Elif. Elif, temerosa de que Kanan le haga daño a su padre, deja a Leila en la estacada. A Leila le resulta difícil vivir porque no puede soportar perder a Elif una vez más. Los expertos designados por el tribunal llegan a la mansión para observar a Elif. A pesar de las amenazas de Kanan, el personal de la casa dice que Elif está feliz en casa. En el informe pericial falta la declaración de Meriem que podría cambiar el rumbo del tribunal. Leila y Yusuf tienen la esperanza de ganar el caso con el apoyo de Meriem. Pero hay algo que no saben. Kanan actúa más rápido que ellos para ganar a Meriem a su lado. Kursat, quien se entera por los resultados de las pruebas de que Kanan lo envenenó drogándolo, abandona a Kanan. Leila, por otro lado, decide deshacerse de Kanan para siempre por el futuro de Elif. Kanan vuelve a sus terribles torturas. Leila, Pinar, experimenta conmoción tras conmoción cuando Aras, de quien descubre que su hermano, mata a Vedat. Incapaz de comprender la protección de Aras por parte de Leila, Yusuf pelea con Leila. Los malos acontecimientos que suceden uno tras otro hacen que Leila recupere el sentido. Leila no tiene intención de dejar a Elif en manos de Kanan. Presenta un caso de custodia para reunirse con su hija. Cuando el abogado dice que el matrimonio de Leila puede ser una ventaja en el tribunal, Leila le propone matrimonio a Yusuf. Kursat pierde los estribos bajo la influencia de las drogas que le administra Kanan. Pone en peligro la vida de su hija y luego ataca a Meriem. El problema del alcohol de Kursat y la pelea de Kanan con Aras en la prensa fortalecen la influencia de Leila en el caso. Al final, todo depende de a quién elija a Elif. Leila está segura de que Elif la elegirá. Al darse cuenta de que el lindo truco de la madre no será suficiente para seducir a Elif, Kanan regresa a sus terribles tormentos. Kanan entra en acción. Leila sufre una gran depresión cuando descubre que Aras es su hermano. Se da cuenta de que Vedat no es lo que parece. Como no puede decirle a Yusuf que ella es Pinar, no puede experimentar adecuadamente su dolor o su ira. Yusuf, por el contrario, está cansado de los secretos de Leila. Para ganarse la confianza de Yusuf, Leila le vuelve a entregar la carta en la que le escribió su secreto a Yusuf. Dice que puede leerlo si quiere. Ardiendo con el fuego de la venganza, Ofla sigue a Kanan como una sombra y tiene la intención de hacerle la vida imposible. Mientras Aras intenta encontrar al asesino de su padre, una noche pierde los estribos, se mete en problemas con Ipek y es encarcelado. Bajo la influencia de las drogas que tomó, Kursat comienza a hablar con el fantasma de Pinar. Leila no puede encontrar dinero para el desfile de moda que organizaba todos los años en la escuela de Elif mientras Pinar estaba vivo, debido a la crisis en la empresa. Al enterarse de esto, Kanan toma medidas. Hace todo lo posible para asegurarse de que Elif vaya al desfile de modas con él y no con su tía. Leila queda devastada cada vez que se aleja de Elif. Después de que el coche de Ofla se explota, Kanan se quita una enorme carga de encima. Junto con Ofla, también fueron destruidos los registros de confesiones de Kursat. Kanan y Kursat se propusieron encontrar y destruir la cinta de confesión en posesión de Ipek, la última amenaza restante. Al ver que Kursat está teniendo problemas financieros, Javidán también busca lo mismo para conseguir dinero de Leila. Yusuf está a punto de perder su confianza en Leila debido a su secreto que ella no comparte con él. Aunque la joven decide explicarle todo a Jusuf, todo cambia con un mensaje sorpresa de una persona inesperada. Mientras Kanan implementa su nuevo plan y arregla las cosas con Elif, con el apoyo del médico torturador, logra confundir a la pequeña haciéndole pensar que Leila es una mala persona. Leila queda devastada cada vez que se aleja de Elif. Jusuf consuela a Leila diciéndole que todo estará bien. Mientras Leila lucha con sus emociones encontradas, la sorprendente noticia que le cuenta Jusuf la pone patas arriba. Después de lo que escucha, Leila ya no puede decidir en qué y a quién creer. Kursat se entera de la tortura que Leila hizo sufrir a Kanan. Leila Pinar, que se volvió loca después de que Kanan secuestrara a Elif, busca desesperadamente a su hija con Jusuf.